Ellos volvieron y para quedarse solo en Costa Rica, en el volcán rincón de la vieja Guanacaste, algo muy grande ha vuelto. Dino Park en Blue River Resort & Spa, el más grande y único parque de fantasía de dinosaurios. Un recorrido por senderos naturales, rodeado de más de 20 especies espectaculares. Una combinación de alta tecnología y naturaleza para divertirse y aprender. ¡Ven, vívelo! Advertencia, tenga cuidado que no se lo coman. ¡Ven, vívelo!